El enfrentamiento entre Melissa Klug y Jefferson Farfán amenazan con convertirse en una batalla sin cuartel. Jefferson Farfán ha salido a decir que lo que ella en realidad está reclamando no es para sus hijos, es para ella, 7 millones de dólares. Que ella no puede reclamar un derecho que nunca ha tenido, que es el de haber sido conviviente porque dice nosotros nunca hemos convivido. Ella no se hace cargo de sus hijos, quien los cuida en su madre y una amiga la que le paga 500 dólares. En fin, una serie de temas que Melissa Klug está dispuesta a demostrar que es falso, sobre todo en el tema de la convivencia. Y ha dicho yo voy a destruir a Jefferson Farfán por dejarme como una mala madre. Y yo tengo como demostrar que lo de la convivencia es cierto, porque tengo documentos y tengo la forma de hacerlo. Y se lo mostró a Percy Guzmán, que ha preparado el siguiente reportaje. Me parece algo ridículo que es lo que está haciendo, ¿no? ¿Sabes cuál era su derecho? Quería 7 millones de dólares para ella. Le dije yo lo que estoy pidiendo es alimento para mis hijos. Yo creo que me está viendo como un negocio, yo pienso así. Quizás sea el peor partido de sus vidas. ¿Ha sufrido mucho? ¿Cómo ha sido? Sí, pero ya pasó. ¿Ya pasó? Ya pasó. ¿Ya no quieres llorar? No, ya pasó. Ataques y defensas de una pareja que alguna vez se amó. Ella no cuida a mis hijos, ella no cría a mis hijos. A mi hijo Jeremy lo cuida su mamá y a mi hijo Adriano, la mejor amiga de ella. Sería muy lamentable que sea así su pensamiento, de verdad. Sería muy penoso, muy penoso. Por un lado, el talentoso futbolista Jefferson Farfán, desmintiendo a la madre de sus hijos. En algún momento le quisimos dar la casa a ella, pero ella quería dos carros. Ya comenzó a que se defiende con uñas y dientes. Pero vas a tú pelear. Sí, voy a luchar por lo que le corresponde a mis hijos, por supuesto. Hasta la última consecuencia. Además, presentamos exclusivos documentos que podrían inclinar la balanza y resolver el conflicto a favor de uno de los protagonistas de esta mediática novela. Según versión de Melissa Kluge, su historia de amor se inició en el año 2003, cuando el futbolista Jefferson Farfán aún era un potrillo blanqueazul. Estoy con él desde que no era nada, o sea, no era nada lo que es ahora. Entonces, conveniencia, interés de que si, mientras que él surgía y crecía, la que estaba a su lado todo el tiempo fui yo. Estábamos enamorados, pero nunca convivimos. Ella paraba aquí, yo paraba allá, ¿me entiendes? No era que no hemos tenido una relación. Sí hemos tenido una relación. Éramos enamorados, por supuesto. Mientras la foquita niega haber convivido con la chalaca, la blanca de Chucuito asegura que sacrificó sus aspiraciones personales para entregarse de lleno a la relación sentimental que sostuvo con el delantero nacional. ¿Y tú tuviste la oportunidad de buscar una posibilidad laboral, una posibilidad de estudio? No, no tuve la posibilidad de buscar un trabajo ni nada, porque todo el tiempo estuve a su lado, criando a los bebés, estando a su lado, viendo cómo él crecía profesionalmente. ¿Ustedes tienen cómo demostrar que si ella convivió... Plenamente. ¿Cuánto tiempo convivió la señora Melissa Cruz con el señor Fafán? Aproximadamente 11 años. De estos 11 años, 8 años y pico han sido sin impedimento matrimonial. Los otros años han sido una unión de hecho impropia, y esto era en tanto estaba casada formalmente con el señor Lobatón. Cuando Melissa se divorció en el 2007 de Abel Lobatón, de inmediato hizo planes junto al delantero del PCB Indóven y decidió formar una familia en Holanda. Sí estaba en nuestros planes, tener un hijo, casarnos y todo eso. ¿Él te dijo eso? Sí, claro. ¿Cómo te lo dijo? Que ella para casarnos, para tener hijos, que quería familia y todo eso. La ascendente carrera del goleador logró que el Schalke 04 lo contrate en el 2008. Dos años después, un equipo de ATV llegó hasta Alemania para realizarle un reportaje junto a Melissa. Melissa está siempre, bueno, en los momentos que yo más la necesito, en los momentos malos, momentos buenos. Y de verdad que siempre, siempre he estado agradecido porque me ha apoyado cuando, bueno, han venido cosas muy fuertes y ella siempre ha estado ahí, ¿no? Entre Europa y Lima, en el año 2011, Melissa quedó embarazada del segundo hijo varón de Jefferson. Sin embargo, no todo fue felicidad en la pareja. Ella no cuida a mis hijos, ella no cría a mis hijos. A mi hijo Jeremy lo cuida su mamá. Y a mi hijo Adriano, la mejor amiga de ella. Yo me preocuparía, ¿no? Porque si él viaja tanto, ¿cómo puede decir que no lo... que la señora Kluz no cría a sus hijos? Además, las veces que yo he podido ver a la señora Kluz con sus hijos, pues le he visto como una madre dedicada. Yo no podría de ninguna forma corroborar lo que dice el señor Farfán. Las acusaciones mutuas incendiaron la pradera y Melissa Kluz decidió revelar, según ella, el secreto más oculto del goleador. ¿Te acuerdas del búnker? Sí. Ya. Y a la persona le encanta tener las casas con discoteca. Ya. Esta es mi casa, esta es la parte donde construimos que hizo una discoteca. Cuando tú descubres este tema del búnker, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Y yo dije, pues, ¿cuántos años engañada, no? Porque lo tenía, ¿cuántos años? Y yo recién me vengo a enterar. Pero no hacíamos nada malo. No hacíamos esas fiestas. Por eso digo, que salga una persona a hablar o cualquier persona que diga que hemos hecho orgía o hemos hecho fiestas. Esto no fue todo. La chalaca afirma que en julio del año pasado se enteró por un comunicado de prensa que Jefferson había puesto fin a su relación. Pero lo que no sabe la gente y no sabe nadie es que ella fue la que me pidió a mí que mande el comunicado. En junio, en la Copa América. Y ahí nomás a los días se va a la Copa América. Él llega, me dice, Melisa, que ya, que mira, que ya no hay que seguir peleando y todo eso porque parece que me voy a ir con esto del contrato de Algecira. Y no quiero estar así. Discrepantes versiones que cortaron toda comunicación entre ellos. Por eso Melisa se reunió con Raúl González, el representante deportivo de Farfán, para llegar a un acuerdo económico para ella y sus hijos. A la hora de firmar, que ya estaba por firmar todo, Raúl me condiciona. Si te voy a dar alimentos, pero si tú me firmas en el mismo documento de alimentos, que yo renuncio a todo lo que me pertenece como conviviente. Me mortifiqué, le dije unas cuantas cosas, le dije, bueno, no voy a firmar porque yo lo que estoy pidiendo es alimentos para mis hijos. Y no llegamos a un acuerdo. En algún momento le quisimos dar la casa a ella. Pero ella quería dos casas, dos carros. Ya comenzó a exagerar. No hubo conciliación. La semana pasada, Melisa Cluj nos abrió las puertas del hogar donde alguna vez compartió su vida junto a la foquita. El motivo fue una carta notarial que advertía que esta residencia estaba alquilada hasta marzo. Es algo como una estrategia, ¿no? Porque esta casa la adquirimos juntas, la mandamos a diseñar a nuestro gusto, la decoré yo a mi gusto. Está a nombre de una empresa que es de Jefferson, que es PIR. Y ellos, ¿cómo pueden alquilarle a su misma empresa esta casa? Mientras nos mostraba los lujosos detalles de la mansión, la expareja de Farfán confirmó lo siguiente respecto a esta casa. ¿Pero la posibilidad es quedarte acá o en todo caso lo que él te ofrezca? No, es que cuando yo hice el acuerdo con Raúl, era que él se quede con esta casa porque esta casa genera demasiado gaso. Sí, es una mansión prácticamente. Y además porque también le conviene porque también está su discoteca y todo. Pero a cambio de que me dé una casa de las tantas que él tiene, ¿no? La más pequeña, yo pedí la más pequeña realmente. El inconveniente para Melisa es que las propiedades que ella le pide al seleccionado nacional están a nombre de terceros y la foquita explicó su motivo. Bueno, también quizás puede ser que en algún momento tuve un tema judicial hace muchos años con la mamá de mi hija. Y por cualquier lado, mi madre es confianza. Él está señalando que todo aquello que pertenece a una empresa en realidad le pertenece a él. Y ha designado el testaferros a efectos de poder derivar o evadir cualquier responsabilidad futura con terceras personas. Entonces, esto se puede argumentar ante la autoridad judicial. Es fácilmente detectable. Además, el delantero negó rotundamente haber convivido más de dos años con la madre de sus hijos. Yo tengo las pruebas que no son 11 años. Son mucho menos. Esta estrategia que quieren buscar para que no dé el dinero que debería dar básicamente es una cuestión de una jugada, una argucia legal. Y él creo que se va a mantener en eso. Por eso, la defensa de Melisa acredita la convivencia con los carnets de residencia que mostramos a continuación. Estos documentos fueron solicitados por los equipos europeos donde la foquita jugó para inscribir la estadía de su familia. Presta atención a las fechas de cada credencial. El de Holanda fue inscrito el 9 de enero de 2008 hasta el 30 de julio. Mientras que la identidad alemana figura los siguientes datos. Desde el 29 de septiembre de 2012 hasta el 22 de julio de 2014 con posterior renovación hasta el 30 de julio de 2016. ¿Por qué cree que el señor Farfán dice que no convivió con ella? Porque no desea reconocerle los derechos de la unión de hechos. Una de las partes, trabaja fuera o está mucho tiempo fuera durante el año. Pero si tú tienes correos o tienes mensajes de texto puedes ponerlos en un papel y dárselos al juez. No puede haber un argumento mediante el cual tú digas. Como soy marino mercante, por ejemplo, el marino mercante que está seis meses afuera y seis meses. Ah, no, yo no soy conviviente. Esa persona no es así. Por último, el delantero también confirmó los montos que Melisa solicitó para llegar a una conciliación. ¿Sabes cuál era su derecho? Quería siete millones de dólares para ella. El que pide poco es un loco. En la negociación ahí se sientan los abogados y dicen, bueno, esta es mi posición, esta es mi posición y poco a poco. Si no hay un acuerdo, al Poder Judicial. El doctor Juan Rocha, abogado de la CLUJ, nos explica lo siguiente sobre la gran suma de dinero. Primero, que Melisa solicita una indemnización por dos millones de dólares a la foquita por haber anunciado el fin de la relación mediante nota de prensa sin que ella sepa nada. Pero el señor Jefferson dice que la señora Melisa le pidió que mande este comunicado. Él le ha mostrado incluso un mensaje de texto. Lo que yo he visto en televisión no evidencia ninguna prueba. Los cinco millones restantes es para llegar a una conciliación sobre las propiedades y bienes de la un jugador del Al Yazeera. Y los cinco millones restantes, ¿por qué lo solicita la señora Melisa Klug según palabras del señor Jefferson Farfán? No es que lo solicite gratuitamente. Ya. Es que ahí se ha dado una sociedad de gananciales y la señora Klug la mejor muestra de que no es interesada le dice ok, de todos los millones que tú tienes yo no quiero pelear si quieres dame mucho menos precisa los cinco millones. Este el señor Farfán asumo que tiene un patrimonio muchísimo mayor que no que no se pretende. Este escándalo no solo ha generado titulares y portadas ahora se ha convertido en la comidilla y el chisme que divide al país. Yo creo más en la foquita ¿por qué maestro? Porque yo creo que siendo hombre no creo que va de prioridad tanto a la mujer ¿no? Me parece que la actitud de Farfán es un poco cobarde porque es el par de sus hijos debería respetar a sus hijos ¿no? Foquita déjale lo justo y no lo deje de más ¿y a la Melissa qué le dice? Que trabaje que no sea vaga con un millón está bien que esté ya tranquila le compro un supermercado le compro dos discotecas ya tranquilo ya no jode no que la foca la firma está mal porque eso tiene que pensar en sus hijos la foquita confirmó que Melissa y sus hijos pueden permanecer indefinidamente en la casa de la Molina además el colegio de los niños está pagado por todo el año ¿cuál es la posición que ustedes van a tener de aquí en adelante sobre el caso? la que siempre tuvimos haremos lo que se tenga que hacer entiendo que lo que están haciendo es ganando tiempo para no reconocerle los derechos de convivencia a la señora Club pero la ley es la ley ya todo nos alcanza veremos quien está del lado del dinero y quien del lado de la ley ambas partes se sacaron los trapitos sucios en televisión nacional para defender sus intereses Farfán asegura que no dará su brazo a torcer Melissa afirma que luchará por lo que le corresponde a ella y a sus hijos sin acuerdo alguno solo queda que un juez toque el pitazo final Música 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 Música